Acá, la tola, el hacker, diferencia del montón, la zona franca Los que no confiaron, ahora quieren aportarlo todo Yo era el diamante que estaba enterrado en el lodo Tuve que darle pa' abajo, dando hasta con los codos Y el dinero en la calle, el ojo si es de todo modo Los que no confiaron, quieren aportarlo todo Yo era el diamante que estaba enterrado en el lodo Tuve que darle pa' abajo, dando hasta con los codos Y el dinero en la calle, el ojo si es de todo modo Nunca pedí ayuda, así que no me la brinden Al puerta que no la toco, ni aunque le pongan el timbre Guerrero letal que por lo tal nunca se rinde Que no habrá mejor rapero mientras todo me guinde Me mantengo humilde, aunque a veces me revelo A tu diligencia nadie te dará relevo Los Judas los detesto, por eso es que yo los muevo Me declararon la guerra, después me tiran pañuelos Ya no hay consuelo, ninguno son de Hena Se fuen a lo personal y yo los prendí en candela Sientan esa barra como ahora lo quemas Solo a tu ma y como hijo tú le has causado problemas Yo, la diligencia tuve que hacerla Todas las fichas tuve que moverla No fue por las buenas que adaptamos a este sistema Cero inversionistas, mediocre, otra firma que se cancela Los que no confiaron, ahora quieren aportarlo todo Yo era el diamante que estaba enterrado en el lodo Tuve que darle pa' abajo, dando hasta con los codos Y el dinero en la calle, el ojo si es de todo modo Los que no confiaron, quieren aportarlo todo Yo era el diamante que estaba enterrado en el lodo Tuve que darle pa' abajo, dando hasta con los codos Y el dinero en la calle, el ojo si es de todo modo No respeto nombre, apellido ni apodo Por mi forma de ser, darle unos cuantos que le incomodo Entonces dime cómo, no voy a ser autoridata Se gradúan de calle con lo que mi música redacta Puro de nacimiento, si quieres depure el alta Tenía par de flow interno, ahora fue que le di de alta Lo que antes soñaba, casi lo tengo a cuarta Pero no es ni 10%, aguántate que ore que falta Siempre resalta mi ki, échame carta El bizcocho da pa' to' y no quieren que yo reparta Si le dije que se mantengan a cuarta Con el que pase la línea, con ese me cantan falta Mejor que yo dime who Si voy a ser leyenda como Snooie y también como tú Aunque sea dominicano Y ahora tienen que hacerme el saludo con las dos manos Ey, acá la tola Diferencia del montón Padrino que lo que Zona franca nigga Let's get it New York City Un saludo con el 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 saludo con el